Esto es lo que quiero, soy Caenon, el loco más volado del mundo Vengo a mostrarles, te traigo un rap profundo Simplemente yo vengo a mostrarles lo que pasa de la mente Simplemente pa' la gente, rap de la calle Vengo a mostrarles, yo no tengo más detalles Simplemente rimo para mi compadre aquí Manzón y Kepi paso, pero no es pasta, es marihuana compadrazo ¡Vamos! ¡Qué peorla allá en Argentina dice, está gelada! ¡Vamos! ¡Re peorla! ¡Es de adentro! ¡Vamos! Tengo un portapacho acá ¡Flor de piedra! ¡Flor de piedra, mazo! ¡Flor de piedra, re peor! ¡Eh, qué re viejo, qué onda! Si yo soy re joven loca, que onda ¡Estos son los comerciales! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡No hagan esto en casa! ¡Esto es perjudicial para la salud! ¡Esto es perjudicial para la salud! ¡Ya! ¡Tengo un stop! ¡No, bonjour! ¡ really bien! ¡Por favor de piedra, arriba, arriba! ¡Es la vieja enzyme ajena abandonando esa